Música Bienvenidos de nuevo, yo soy Maya y soy madre de dos niños chiquitos, Henry de 2, Elliot de 1 y actualmente estoy embarazada a 37 semanas de embarazo y les estoy mostrando una rutina de cómo yo limpio y organizo mi hogar, empecemos Música Aquí les muestro una de las mil lavadoras que yo tengo Esta es la que estoy usando actualmente Música Música Me gusta quitarle la pelusa entre cada lavada porque no quiero que se me vaya a hacer el tapón de pura pelusa y aquí le estoy quitando todo lo que tiene por la lavada que hice anteriormente para echar la nueva Música En las bolsas negras tengo toda la ropa de frío La tuve que guardar porque mi niño se ponía esa ropa como le gusta vestirse solo así que lo tuve que guardar Y aquí en la noche anterior había pasado una tormenta y se nos cayó este árbol gigante arriba de todo y pues ahí anda mi marido echándole huevos para cortar el árbol Música Música Aquí me encontré un botecito de pintura y pues le di uso para pintar mis escaleras porque ya parecía que nos vomitábamos en ellas Miren que bonitas quedaron Música 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 Mientras que mis niños estaban tomando la leche para tomar la siesta me puse a organizar este mueblecito para poner y checar lo que había vencido y lo que no había vencido y a organizar otra vez Música 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 Aquí me voy a preparar un smoothie, le voy a echar plátano, fresas, un poquito de espinacas, le voy a agregar avena y un poquito de leche Música A mi me gusta cocinar con aceite de aguacate pero para andar por boca abierta se me tiró y se me chorreó el bote pero lo voy a limpiar, el aceite que se usó y una salsita para unas enchiladas que me hice más temprano y lo voy a guardar para ponerlo en el refri y como todo se queda bien salpicado, todo cochino, no me gusta, lo tuve que lavar Música 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 Para el lunch se me antojaron unos summer rolls, solo los empecé a hacer antes de que se despertaran los niños Música 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 Ya como miren esa mugre maña no se me quita de vendar las garras para el piso y aquí las estoy recogiendo, más unas compritas que hice en el TJ Max Música 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 Y pues aquí voy a reorganizarle la ropa a mi marido en sus cajones porque como en la mañana le agarra la prisa, revolotea todo y le voy a reorganizar todo para que se le haga más fácil para vestirse en la mañana Música Música Y estas son las cositas que me regalaron del baby shower en el fin de semana pasado por eso no les hice videito porque mi marido me hizo un baby shower chiquito y pues vamos a guardar todas las cosas que me regalaron Música Aquí me voy a poner a organizar todo por meses Así se me hace fácil para guardarlo y ponerlo a la mano Voy a guardar también los papelitos y las bolsas porque me gusta reusar Música 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 Aquí les muestro actualmente como se mira mi panza las 37 semanas No se le olviden a dar like y suscribirse Nos vemos pronto Música Música Música